En Amec, nuestra misión es ofrecer servicios que aporten bienestar y calidad de vida para asegurar una longevidad feliz. Y es sobre esto que trabajamos día a día, que nuestros socios sean más felices. Teniendo en cuenta esto y que ellos son los que más se están quedando en sus casas, cuidándose en toda esta etapa, pero a su vez nos estaban pidiendo ayuda para volver a salir y disfrutar nuevamente, es que de a poco fuimos retomando nuestras actividades presenciales. Y así es que volvieron nuestras queridas Tardes Montevideanas. Las Tardes Montevideanas son un paseo maravilloso, es un paseo corto, donde realmente ayudamos a la persona a volver a salir de su casa. Las pasamos a buscar de su domicilio, hacemos un recorrido por una parte de Montevideo, tomamos una pequeña merienda y después volvemos a la casa de cada uno. En estos paseos descubrimos o nos reencontramos con distintos lugares de Montevideo, como hacer la Fortaleza del Cerro, un recorrido por el barrio Colón o la Barra de Santa Lucía. Y todo esto en realidad es una excusa, porque lo realmente importante es sociabilizar, reencontrarnos, que es tan importante para la salud mental y emocional. Para poder hacer estas actividades desarrollamos un estricto protocolo que se cumple a rajatabla. ¿Cómo funciona? Bueno, primero llevamos máximo seis personas en el micro, tomamos la temperatura por supuesto, el tapabocas, se cuida el alcohol de gel, la alfombra con productos sanitizantes. O sea, estamos en todos los detalles y nuestros clientes se sienten realmente muy cuidados. Y para que todos se enamoren de esta actividad como nosotros, los invitamos a probar una tarde montevideana de forma gratuita. Del otro servicio que les quiero contar es del Tai Chi, que realmente nos tiene deslumbrados desde que lo comenzamos a realizar. El Tai Chi se respalda en la filosofía milenaria de oriente y en la medicina tradicional china. Es una actividad que es recomendada para todos. No tiene contraindicaciones, ni límite, ni de edad, ni de condición física. Y particularmente la recomendamos para el adulto mayor porque al ser un arte marcial de bajo impacto no tiene realmente contraindicaciones y aporta un gran bienestar para el cuerpo y la mente. ¿Y por qué la recomendamos? Porque trabaja con todo el cuerpo. Trabaja la flexibilidad, la respiración y la buena relajación. Activa el sistema nervioso y el inmunológico que lo precisamos más fuerte que nunca. Alivia los dolores de artritis, artrosis y las contracturas musculares. Y algo súper importante que me parece importante destacar, colabora con el buen descanso. Disminuye el insomnio. Nosotros precisamos descansar mejor que nunca. Por supuesto esta actividad del Tai Chi, al ser presencial, también la desarrollamos con este protocolo que les comentaba antes en las tardes montevideanas. Y en definitiva lo que buscamos en todas las actividades que proponemos desde AMEC. Salir de casa, muy cuidados, disfrutar, reencontrarnos, generar amigos que es tan importante en la vida.